Hola, yo soy Anita y te voy a contar una historia. Todo comenzó el otro día que vi llegar a mi gato Sasu de la calle, muy temprano, como a las 6 de la mañana. Tenía una lagartija en la boca y una actitud muy altanera. A ese condenado no se le había visto desde las 8 de la noche de ayer. En ese momento me pregunté ¿A dónde van los gatos en la noche cuando nadie los ve? Fue tanta mi curiosidad que fui al cuarto de mi mamá, abrí el cajón de su buro y saqué su cámara deportiva de esas chiquitas con las que graba sus videos en bicicleta y con un alambrito de esos con los que se cierra el pan, me dispuse a fijar la cámara en el collar de Sasu. Después estuve al pendiente de la hora y 15 minutos antes de las 8, agarré a mi Sasu y presioné el botón de grabar. Antes de ir a dormir, busqué por toda la casa y me di cuenta de que Sasu ya se había ido. ¡Qué emoción! Siento que no podré dormir. Algo así como en la noche buena. Mañana por fin podré ver a dónde va mi gato. Buenos días, mamá. Hola, Anita. Buen día. Te serví huevito para el desayuno. Tu favorito. Sí, gracias, mami. Que tengas buen provecho, Anita. Me voy a dar un paseo en bicicleta. Bueno, primero debo ir a la tienda por unas cosas que me faltaron para la comida, pero al regreso saldré para hacer deporte. Hoy es un bello día, ¿no lo crees? Sí, mami. Y ahora tengo que ir a encontrar a Sasu. ¡Sasu! 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 ¡Ven acá! Por fin te encuentro. Tráy acá eso. Ahora sí ya me voy, Anita. Te portas bien. ¡Sí, mamá! ¡Ay, mi Sasu! Ya ves todo lo que ocasionas y todo por andarte yendo a tus parrandas. De seguro te vas con tus amigos gatos a andar haciendo travesuras, romper las bolsas de los vecinos, subirse a bailar un zapateado arriba de sus coches. O de seguro han de estar persiguiendo a los pobres ratoncitos y uno que otro bicho. Y no quiero ni pensar que andes por allí de noviero. ¡Anita! ¡Ven acá! ¡Sí, mamá! ¡Ahí voy! Oye, ¿tú me puedes explicar por qué al encender mi cámara se escuchaban ruidos de gatos? Está bien, mamá. Te diré la verdad. Ayer le puse la cámara en el cuello a Sasu porque tenía mucha curiosidad de saber a dónde se estaba yendo durante las noches. Pero, Anita, tú no debiste tomar mi cámara sin permiso. Lo sé, mamá. No va a volver a ocurrir. Bueno, pero ahora que ya has realizado la travesura, no nos queda otra más que reproducir el video y enterarnos de adónde es que se va a Sasu durante la noche. Sí, mamita. Yo lo pongo. Hola. Ya hemos visto el video de la cámara que le puse en el cuello a Sasu. Y en realidad, nos dimos cuenta de lo traviesos y curiosos que pueden llegar a ser los gatos. Primero, estuvo en la azotea recostado. Después, escuchó el maullido de un gato y salió disparado a encontrarlo. Al llegar con él, estuvieron correteando un rato y de repente, se apartó y comenzó a correr hacia los matorrales. Atrapó una lagartija y la dejó a la entrada de mi casa. Mi mamá dice que para él es un regalo que nos traía a sus sueños. Yú, creo que Sasu se imagina que nos gusta comer lo mismo que a él. Durante la noche, estuvo en varias partes de la casa. A veces descansaba y se movía solo cuando escuchaba ruidos de la calle, ya sea de perros o de autos que pasan en la madrugada. En fin, nos dimos cuenta de que los gatos son muy curiosos por naturaleza y no les gusta estar siempre en un mismo lugar. Yo seguiré dándole rica comida a mi Sasu para que siempre regrese a casa. Si tú tienes un gato, cuídalo y no te preocupes si se va por unas horas o un día completo. Si él sabe que tiene una familia que le alimenta y le da cariño, regresará. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, regálame un like, compártela y suscríbete al canal. Ah, y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando esté listo una nueva historia o canción. Adiós. Voy a ver qué anda haciendo ahora ese travieso Sasu. Sasu.